Con mi espuela de papel y mi aquella cacadera Con mi espuela de papel tengo que reír con el baño Solo por mi espuela de papel Solo por mi espuela de papel Teis el granja de papel ¡Ahora! 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 ¡Qué arte, padre mío! ¡Qué bonito! ¡Ahora! 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 100! ¡Ah! del mismo rey el mordimiento el mordimiento el mordimiento